¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? Bien, pues nada, aquí uno que está con una pistola en cada mano, venga cargado y atención, ojo, todos los que estéis viendo este vídeo, quedaos hasta el final, porque a pesar de que puede ser que os parezca un poco rollo y un poco tequi y un poco, ah, es que esto solo es para los que queremos grabar vídeos, bueno, los que no, ojo también porque voy a sortear esta hitcase entre todos los que os quedéis al final del vídeo y veáis cómo hay que hacer este sorteo. Como os decía, durante estos últimos meses, días, semanas, entre el camino de San Juan, haciendo Ironmans, haciendo Ultramans, haciendo surf y todas estas cosas, resulta que he probado dos temas bastante distintos a la hora de hacer vídeos, uno es la GoPro, ya lo sabéis, me veis en ella en la mayoría de vídeos y cuando me veis en ella resulta que los vídeos están grabados con ella. Y la otra cosa es la hitcase, que es un aparato que te sirve para convertir tu iPhone en una especie de GoPro, eso con sus albedades que explicaré a continuación. Como durante todos estos meses he tenido la suerte de testear las dos cosas, la GoPro en varias de sus ediciones y esta hitcase para el iPhone 5, pues llegaba un momento que no era cuestión de enfrentarnos, pero sí decir cosas a favor que tienen unos y los otros y por cuál me definiría yo. Bueno, primero de todo, si vais a hacer vlogs, si vais a hacer vlogs esto tiene un problema, tiene un hándicap. El hándicap es que al ser una cosa estanca y cerrada, para que no entre el agua, para que se pueda caer, etcétera, y para convertir el iPhone en una GoPro, pues la voz sí que es nítida, sí que se escucha bien, pero queda un poco de fondo, queda un poco de lejos y al mismo tiempo si se mueve mucho el teléfono, hostia, se pierde un poco. Con lo cual yo os diría, si lo que vais a hacer es unos vlogs donde os estéis grabando así todo el rato, haciendo deporte, moviéndoos, y donde la voz que vais a utilizar tiene que ser la que salga de aquí y no la que grabéis con un micro, yo os recomendaría la GoPro y no la hitcase. En primer lugar. En segundo lugar, si lo que necesitáis es un aparato que os sirva para salir a correr como hago yo, por ejemplo, que sales a correr y dices, ostras, salgo a correr, llevo los cascos, aquí llevo el GPS a través del Night Running o del Strava o de cualquier otra aplicación, ostras, pues me merece la pena llevar esto, porque si llevo esto me olvido de llevar esto, esto más los cascos, más los llaves de casa, etcétera. Así que si lo que queréis es para ir a salir a correr y cuando salís por ahí, grabar un poco en paisaje, grabar otra cosa, grabaros así, y no vais a necesitar la voz en directo que esté aquí o la voz va a ser poco, entonces os recomiendo la hitcase. ¿Por qué os recomendaría la hitcase? Bueno, básicamente por otra circunstancia que tienen, la una en contra de la otra. Aquí sí que más que complementarias están opuestas. ¿Qué es el tema precio? Doscientos y pico la más barata, trescientos y pico, cuatrocientos y pico en el caso de la GoPro en función del modelo. En el caso de esto, pues mira, por cien pavos te lo puedes llevar y si ya tienes el iPhone, claro, si tienes que comprártelo de nuevo te sale más caro, pero si ya lo tienes, el cinco o el cuatro, te merece la pena intentar jugar con esto. Una cosa que tienen las dos igual, que en este caso están empatadas. Cuando dices, ostras, pero yo qué sé, es que voy en bici o hago surf o hago lo que sea y realmente necesito trincarlo bien. Bueno, pues para trincarlo las dos cosas van igual, porque las dos van con el mismo tipo de enganche, el mismo tipo de soporte y los de la GoPro, todos los que utilicéis para GoPro, os pueden servir para esto o para esto. Otro tipo de cosas que hay que tener en cuenta. Hay una cosa en proceso que si no sois los típicos que os guste, bueno, ahora pone el cable, lo enchufo, lo volco, luego lo edito y lo subo, coño, mejor el iPhone. Porque al final con una GoPro, sí que es verdad que tienes la aplicación de GoPro para iPhone y puedes pasarlo de aquí a aquí, etc. Pero lo normal para la hora de editar vídeo, editar fotos, etc. sería cogerlo, enchufar el cable USB, ponerlo en el ordenador y a partir de ahí subirlo. En cambio, coño, con la GoPro, perdón, con el iPhone y con la Hitcase en este caso, es tan sencillo como que ya lo tienes aquí, haces la foto o haces el vídeo y a partir de aquí o lo subes o lo mandas o con alguna aplicación retocas un poco la foto, la subís a Instagram o lo que quieras. Con lo cual, si no sois muy techies en este sentido y queréis subirlo ya directamente y no perder tiempo, pues os recomendaría esto. Claro, yo en este caso sí que os diría que a poder elegir, elegiría los dos. ¿Por qué elegiría los dos? Esto es lo más batallero, esto es para darle toda la caña que quieras, esto es para grabar vlogs, hacer deporte, te hace un ojo de pez fantásticamente bien. Y esto al final te sirve para cuando no te llevarías la GoPro. Si no tienes la GoPro y necesitas hacer vlogs, este es un mal compañero, pero en cambio si lo que necesitas es hacer fotos, vídeos de paisajes, cojonudo. Grabar cosas para luego editarlas y poner una música encima, cojonudo. Hacer deporte y mientras escuchar música y grabar alguna cosa, mientras incluso llevas los cascos puestos, cojonudo. Para lo mejor de todo, y por eso os decía que funcionaría muy bien tener las dos, es porque esto te permite irte grabando así, por ejemplo, y esto te hace un contraplano fantásticamente bien. ¿Qué quiere decir esto? Yo que sé, pues algún día que estoy ahí haciendo la Iron Man o estas cosas, de repente tener una cámara de backup o una cámara que te está sacando un plano distinto, es cojonudo. Porque tú vas así, te vas grabando y por ejemplo en el manillar llevas aquí trincado y te coge un plano distinto. O la llevas por detrás y te coge un plano perfecto que casi es cámara contra cámara. Así que poder elegir las dos sería la cosa óptima. Si por presupuesto vais muy apurados y ya tenéis un iPhone, el tema sería la Hitcase. Si vais un poco más holgados y queréis que eso sirva para muchas, muchas, muchas cosas, el tema sería la GoPro. ¿Cómo encontrar la una o la otra? Pues muy sencillo. El distribuidor de las GoPro es CapSport y ahí encontraréis tanto las GoPro, todos los modelos que queráis, como sobre todo algunos accesorios, tanto los que son oficiales de GoPro, como algunos que no son oficiales pero que CapSport y ha buscado la manera pues de a través de otro distribuidor, etc. tener cosas como palos, como arneses, como a uno muy guapo que es para hacer el timelapse, etc. Todos esos accesorios, casi todos los sirven también para la Hitcase porque como os decía, los enganches son lo mismo. ¿Cómo encontrar la Hitcase? Pues mira, muy sencillo, magnificos.com que normalmente cuando salen gadgets de estos, los probamos, los vemos y vemos a ver cuáles se pueden adaptar mejor. Magnificos.com donde además también encontraréis la GoPro. Entonces, llegados a este punto que dices, es que yo me he quedado todo el vídeo porque has dicho algo de un sorteo. Pues muy sencillo, como yo ahora mismo no llevo un iPhone porque se me murió en el camino de San Juan y estoy yendo con un Sony Xperia Z1 probando a ver cómo va la cosa, hay que es más grande y tal pero tiene un pantallote que lo flipas, y es sumergible, hostia, esto es muy importante. Pues como ahora mismo estoy con la cosa esta, esta Hitcase no la voy a poder utilizar. Entonces, entre todos los que compartáis este vídeo en vuestro muro, ya está, tan sencillo como este, coger este vídeo y compartirlo en vuestro muro, pues sorteo dentro justo de una semana, 7 días justos, esta Hitcase. Muchas gracias por aguantar el rollo, espero que os guste. Quien tenga una GoPro o tenga una Hitcase o haya probado el uno o el otro, si os gusta, no os gusta, os funciona bien, cosas a favor o en contra o incluso preguntas, dejadlas aquí en los comentarios y intentad... Ay, por cierto que siempre me olvido, para los que luego me preguntáis, es que yo sé mucho más que tú y no me has dicho las características técnicas, dejo el link aquí abajo, tanto de la GoPro como de la Hitcase, y así veis las características técnicas y si tenéis que encontrar una cosa o la otra, vosotros mismos os decidís. A ver... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!